OK, chicos, veamos si nuestro tablero nos dice de quién es la huella que encontramos. Ten. Es un brazalete de la amistad. Oh, wow, de lujo. Oye, si lo haces por la entrada extra... Oh, vamos. Eres mi amigo. ¿Por qué no usarías mi brazalete? Tienes razón, Ululette. Eres la mejor. ¿No lo crees, Gekko? Claro, el brazalete es lindo. ¿Pero es mejor que esto? Un gato. Azul como yo. Gracias, Gekko. Veamos si nuestro super tablero nos dice de quién es la huella que encontramos. A no ser que tengan algo más para mí. Yo creo que sí. Aguarda. Siempre tengo algo en el búho deslizador y es tu favorito. Un melocotón. No hay nada mejor. Espera, creo que sí lo hay. Yo también tengo algo más para ti. ¿En serio? ¿Y qué es? Ups, ensucié la huella. Al menos las entradas están bien. ¡Descuida! Encontraremos a ese villano de cualquier forma. Ah, sí. ¡Claro! Buscaremos en el búho deslizador. Sí. ¿Tienes más refrigerios aquí? Oído, felino. Bá, 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 bá. Creo que alguien usa un micrófono. ¡Súper salto, felino! ¡Súper alas de búho! ¡Súper alas de búho! ¡Súper alas de búho! ¡Súper alas de búho! ¡Ahí! Bríñate y dorado es. Yo canto siempre con él. ¡Bá, bá, 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 bá! ¡Bá, bá, 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 bá! ¡Gecos galopantes! Luna se llevó el micrófono dorado para dar su propio concierto. ¡Mista de búho! Lo tengo Pero apesta mucho Pero no tanto como estará la ciudad si Romeo lanza ese huevo de dinosaurio Ok, héroes en pijamas, hay que detener a Romeo antes de que sea tarde Ahora que recuperamos el gecomóvil, le mostraré a Romeo qué puede hacer Solo que se pudre un poco más y seré el huevo más apestoso del mundo Ya casi está podrido Ya no podrán detenerme, insectos Llegó la mega peste Gecomóvil, giro y golpe ¡Lo tengo! ¡Ups! Ya no lo tengo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mala suerte tienen! ¿Y neptos en pijamas? ¡Ay, no! ¡Gecko! ¿Qué estás haciendo? Muy bien, pijamas apestosas Y aquí viene mi bola rápida Gecko, no dejes que se rompa Tengo una idea ¡Gecko móvil, chorro de ché! Muy bien, Gecko ¡No! ¡Aplastaré ese huevo! ¿Qué? ¡No! ¡Aquí no! ¡Me las pagarán, héroes de pijama! Ahora hay que despudrir ese huevo gigante ¡Aléjate del cuartel enseguida, Luna! Cuando esa puerta se abra bien Yo estaré adentro y ustedes afuera ¡Atrás! O destruyo este cómic ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bien hecho, polillas! ¡Hatboy! ¡Fuera, polillas! ¡Hazco la puerta y no cierra! Bloqueé la entrada mientras la cierro ¡Ja, ja! ¡No tan rápido, Luna! ¡Alas de bujo, tapetino! ¡Ja, ja! Tengo su valioso cómic, Insectos Si no quieren que les suceda nada No traten de detenerme ¡Ya verás! ¿Pero quién está volando esta cosa? Yo lo hago Eso es, Gecko Ayuda a Ululez Catboy Yo me encargo de Luna ¡Fuera, fuera! ¡Se lo buscaron, Insectos en pijama! ¡Despídanse de su precioso cómic! ¡No! ¡Súper Santo Pelino! ¡Ay, no! ¡Pesas mucho! ¡No te aguanto! Gracias, Gecko ¡De nada! ¡Fue suerte! ¡Pero ya dejaron una puerta abierta! ¡Gané otra vez, Insectos! ¡Olvidaste a alguien! ¡Ah! ¡Déjame salir, Lagarto Tramposo! No hasta que asegure el cuartel y lo cierre Ahora ya puedo dejarte salir ¡Sí! ¡Uf! No puedo creer que me haya vencido un lagarto resfriado Aunque tenga que estar adentro con Super Estornudos ¡Gecko es una parte importante del equipo! ¡Espera! ¡Mi super maniobra, recuerdas! ¡Aquí viene! ¡Super Santo Pelino! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Aquí viene a la ronda! ¡Ah! Detener un montón de esferas no es asombroso Pero detener una enorme sí lo es ¡Esto sí llegará a los libros de récords! ¡Cuidado, Cat Boy! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Mi cartón móvil! ¡Lo había lavado! ¡Cómo que fracaso épico! No tengo que oír sus ideas tontas Yo soy el villano ¡Haremos la super maniobra a mi modo! Sé que este plan no funcionó Pero el siguiente sí ¡Aún no he terminado, Insectos en Pijamas! Ya verán No puedo creer que mi super maniobra no sirvió Olvida tu super maniobra, Cat Boy Hay que cumplir la misión Pero es mi oportunidad De hacer algo en verdad heroico ¡Por mis bigotes! ¡Lo perdimos! ¡Pista de búho! ¡Ahí está! Prepárate para mi super maniobra, Ninja Nocturno Oigan, ¿a dónde se fue? ¡Se saltó la mejor parte! ¡Sí! ¡Miren! ¿Qué le pasa a la ciudad? ¿Se refieren a Romeópolis? ¿Cómo estás haciendo esto? No estoy haciendo nada Todo es gracias a mi caja del mar Y la simple transfigumificación Todo es mi culpa Yo traté de hacer lo mismo una y otra vez Para detener a Romeo Si no hubiera querido hacer las cosas de una sola forma Romeo no habría terminado su caja ¡La gran caja del mal! Si me necesitan, estaré adentro. ¡Hablando por teléfono! Jamás entraremos ahí. Así es, Catboy. Pero tal vez podamos traer a Romeo aquí. ¡Es hora de ser héroes! Bien, ¿qué voy a hacer? ¿El alcalde Romeo o el rey Romeo? Amo, tienes que ver afuera. ¿Qué? ¿Mi laboratorio se mueve? ¡Es imposible! ¡No está cargado! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Robot! ¡Súper velocidad! ¿Qué? ¿Por qué no funciona? ¡Se estaba moviendo! Sí, se movía. Gracias a mi superfuerza de Gecko. ¡Me engañaron! ¡Mi caja! ¡Mira cómo grabo mi hermosa cara en la luna! ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Oh! ¿Quién fue? ¡Yo con mi superfuerza de Gecko! ¡Ja, ja, ja! Tengo un laboratorio que salta y un robot. Ni con sus mascaritas van a poder vencerme. ¡Yo lo superé! Así es. Distraerte era la primera parte de mi plan. La segunda son mis refuerzos. No esperabas esto, ¿verdad? ¿Ustedes trabajan con Luna? ¡Te quiere detener tanto como nosotros! ¡Deja a la luna en paz, Romeo! ¡Es mía! ¡Jamás! ¡Es hora de la tercera parte del plan! ¡Luna! ¡Enseguida! ¡Ataque de cosquillas! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tal, robot! ¡Ja, ja, ja! ¡Nadie escapa de mi rayo lunar! Ni siquiera tú, robot. Afirmativo. Las polillas, Luna, Romeo y el robot están ocupados. Ahora, el siguiente paso del plan. ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Lo tengo! ¡Ja, ja! ¡No puedo apuntar el ladder! ¡No sin el telescopio! Ok, se acabó la diversión. ¡Fuera! ¡Fuera, polillas! ¡Oye! ¡Mira por dónde vas, laboratorio! ¡Trae el telescopio, robot! ¡Ya es tarde, robot! ¡Súper velocidad! ¡Listo! ¡No comprendo! ¡No comprendo! ¡No puede ser! Se acabó, Romeo. El telescopio ya no te sirve. ¡Te vencimos! ¡Un paso a la vez! ¡Aún tengo mi láser espacial! ¿Qué estás haciendo, Luna? ¡Suéltalo! Haré lo que tú digas. ¡No! ¡Tal vez ganaron esta vez! ¡Pero volveré! Espérame, amo. Oye, Luna. Trabajamos muy bien juntos. ¿Te unes al equipo? Fue divertido, pero ya nos vamos. Adiós, pijamitas. No veo a Romeo por aquí. ¿Usaste la vista de búho? Sí, yo le llamo vista felina. ¿También tienen mi vista de búho? ¡Uh, la probaré! Visión de Gecko. ¡Oh! ¡Ya vi a Romeo! ¡No! ¡Creo que lo tengo! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ups! ¿Cómo usas tu vista de búho para ver cosas tan cerca? ¡Ah! Oye, hice un giro. ¡Creo que ya había a Romeo! ¡Por ahí! Oye, no lo estás haciendo bien. ¡Ay! ¿Estás bien? Sí, pero me atoré. ¡Je, je! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chico, se va a escapar! ¡Una vez más si tu capa estará libre! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Hay que ir tras él! ¡Volar es lo mío! ¿Por qué no bajan? ¿Por qué? ¡Volar es asombroso! Además, si todos volamos, lo atraparemos más rápido. ¿Y si nos enseñas trucos? ¡A detenernos y hacer un giro! Bien, traten de seguirme. ¡Jeco Galopandes es muy veloz! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Héroes en pijamas! ¡Vengan a jugar! Los poderes de búho son buenos, pero cuando tenga el resto de sus poderes, seré invencible. ¡Ven aquí, plumífera! ¡Ay, no! ¡Es una trampa! ¡Ay, no! ¡Pero no nos dijiste cómo! ¡Por mis gigantes! ¡Súper velocidad! ¡Camuflaje de Gecko! Ahora que ya copié todos sus poderes, nada podré evitar que me apodere del mundo. ¡Esperen! ¡Es hora de ser héroe! ¡Cuidado, Gecko! ¡No hagas nada que la altere! ¡Ah, eso es exactamente lo que haré! ¡Ven, palomita, palomita, palomita! ¡Sí! ¡Ga! ¡Ga! ¡Catboy, alcancemos a Luna! ¡Catboy, alcancemos a Luna! ¡Bien hecho, Gecko! ¡Debe limpiar esto también! ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Ah! ¡Ah! ¿Crees que es un juego? ¡Bien, palomita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Catboy y Unulet me necesitan! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Encogimos a las polillas! ¡Oh, no podré llevarme todos! ¡Pero me llevaré tu favorito, pequeño renacuajo! ¡Tabla Lunar! ¡Por fin te vencimos, Luna! ¿Crees que eso va a detenerme? Tal vez también encogí tu cerebro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Elíjate de mí, pavo gigante! ¿Eh? ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Ah! ¡Es hora de ser héroes! ¡Súper agarre de lagarto! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Pero no podrás huir por siempre! ¡Te crees muy listo, ¿verdad? ¡Tu suerte casi se acabó! ¡Bien hecho, Gecko! ¿Pero cómo conseguiremos la máquina de Romeo? ¡Descuiden! ¡Ya sé cómo resolver eso también! ¡Sigue saltando, lagartija! ¡No escaparás de mi máquina antigravedad! ¡Oh! ¡No! ¡Ajá! ¡Camaleones cósmicos! ¡Esto es lo que estaba buscando! ¡Ya te tengo! ¡Ese escudo es muy pequeño para salvarte! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pero no lo usaré como un escudo! ¡Lo usaré como un espejo! ¡Oye, Romeo! ¡No me alcanzarías ni aunque midiera tres metros! ¡Ah! ¡En el blanco! ¡Ah! ¡No! ¡Mi máquina antigravedad! ¡Vuelven! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡En reverso acá voy! ¡Es hora de que las cosas vuelvan ya a la normalidad! ¡No! 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 ¡Van a arruinar mi plan! ¡Puedo volar otra vez! ¡Sí! ¡Sí! ¡El cuartel volvió al suelo! ¡Ahora solamente falta esto, Catboy! ¡Denme mi máquina antigravedad! ¡Oh! ¡Jamás! ¡Creo que es hora de que esto flote para siempre! ¡Catboy! ¡Enciéndolo ahora! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Maniobra aérea 77! ¡Ahora! Pero... ¿Qué? ¡Liberen las manchas de remolque! ¡No! ¡Hololette! ¿Qué sucedió? ¡No lo sé! ¡No me puedo mover! Vamos a darles un paseo muy turbulento a Plumitas y a sus amigos. ¡Si estas arrepientes sigilosas, detente! ¿Qué fue eso, amigo escamoso? ¿Dijiste de frente? Está muy bien. Replieguen las manchas de remolque. ¡Otra máquina voladora fuera de acción! ¡Unas más y seré el único y el mejor volador en el cielo! ¡Mucho mejor que tú, cerebro de pájaro! ¿Qué quiso decir con ser el único volando en el cielo? ¡Tales vaya a robar el globo aerostático del show aéreo! ¡Y también todo lo que pueda volar! ¡Ululette, tras él! ¡Pero el búho deslizador no sirve! ¡No lo necesitas, Ululette! ¡Vuelas mejor sin él! ¡No puedo! ¿De qué hablas? Digo que él es muy bueno. No soy tan buena volando como él. ¿Qué? ¡Eres maravillosa volando! ¡No es tu culpa que arruinar al búho deslizador con sus manchas! ¡Sí! ¡Y te ayudaremos! ¡Hay que llevarlo de vuelta al cuartel! ¡Y luego visitaremos el museo! ¡Oye! ¡Eso no fue difícil! Por suerte recordé que el museo tiene este avión antiguo. ¡Súper tren, haz lo peor! ¡Pilla Romeo, pronto surgirás! ¡Ataquen! ¡Oye, Romeo! Llegas tarde, gatito bonito. ¡El mundo es mío! ¡Por aquí, Romeo! ¿Lagartija? Sería más fácil que aparecieran a la vez. Así se lo explicaría una vez. Llegas muy tarde. ¿Qué están haciendo con las manos? ¡Rueda voladora! ¡Justo a tiempo! ¡Llegamos todos a la vez! ¡Tu plan terminó! Pero yo quería aventar su... ¡Gatboy! ¡Mis máquinas! ¡No! ¡Me las pagarán, héroes en pijamas! Adiós, Romeo. Vas a tardar en volver a tener tus máquinas funcionando. Y cuando lo logres, nosotros también estaremos juntos para detenerte. ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Atengo! ¡Ahora la llevaré hasta el cuartel! ¡Pero un intento no hace daño! ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Ups! ¡Gecko! ¡Arruinó su plan! Y sus piernas de lagartija no le sirvieron de nada. Ahora vean al maestro ninja usando toda su fuerza. ¡Súper golpe de ninja! ¡El parque! ¡Ay, no! ¡Agnos de búa, carvillinos! ¡Atrápala, Gecko! Muy bien, Gecko. Gracias. ¿Por qué no lo intento una vez más? ¿Eh? Pero... Tendré mucho cuidado. Sé que puedo conseguir el medallón. En especial con mi triple super golpe de Gecko. ¡Ah! ¡Ese lagarto no sabe golpear! ¿Ah, sí? Yo lo voy a lograr. Ya verás. ¡Ataque de ninja linos! ¡Uno, dos, tres! ¡Ataque de ninja linos! ¿Eh? ¡Soy lo suficientemente fuerte! ¡Rompe rocas de Gecko! ¡Pero no se rompe! ¡Una vez más! Hay un punto en que esto se vuelve tonto. ¿No fue cuando el ninja nocturno hizo su patada split saltando desde un poste? Chicos, hay que concentrarnos y ayudarnos a estar alerta. ¡Ok! ¡Línea recta! ¡No! ¡Recta! ¡Vinieron por más héroes en pijama! ¡Oh! Creo que ya tuvieron suficiente. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Necesitamos otro plan! ¡Está fuera de control! ¡Salgamos! ¡Oh! ¡Hasta nuestros escapes son torpes! ¡Ja, ja! ¿Qué? ¡No! ¡Aléjate, gato móvil demente! ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡Mi rayo me disparó! ¡Wow! 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 Ahora que también eres torpe, Romeo, tendrás que revertir la torpeza de todos. ¡Eso nunca! Tal vez sufra de tropezón torpe, giros locos y dedos resbalosos. Pero jamás destruiré mi hermoso rayo de torpeza. ¡Ja! Entonces, reviertes la torpeza destruyendo el rayo. ¡No! ¡No quise decir eso! ¡Wow! Ya es tarde. Ya te descubriste, Romeo. ¡Wow! ¡Oh! ¡Ja! ¡Son muy torpes! ¡Vean cómo escapó! ¡Por aquí! ¡No! ¡A la izquierda! ¡Oh! ¡Haz lo que digo, laboratorio! Romeo es muy torpe para conducir. ¡Wow! ¿Pero cómo vamos a detenerlo así? ¡Lo tengo! Cuando tratamos de no ser torpes, fuimos más torpes. Estrellamos el gato móvil. ¿Sí? Así que hay que usar nuestra torpeza. Dedos resbalosos, giros locos y tropezón torpe. ¡Como un poder torpe! ¡Camalones cósmicos! ¡Oh! ¡Pero el laboratorio está zigzagueando! ¡Vamos! ¡Ahí ya! Ríndete, robot. O devuelves los juegos del parque, o vas a probar la patada de dragón del maestro fan. ¡Y el tornado del dolor de Kick-Maggie! ¡Negativo! ¿Eh? ¡Tú lo pediste! ¡Ja! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¿Se encuentran bien? Estamos bien. El maestro fan y Kick-Maggie son súper rudos. Aunque no suelen golpearse entre sí. Podemos trabajar juntos y detener al robot. Yo puedo ser Super Flash. Lo siento, ella no pelea con el maestro fan. Puede ser Sloppy, el ayudante canino. Ladra si hay peligro. ¡Rof! ¡Rof! Pero no quiero ladrar como perro. ¿Ah? Oigan, pijamas inútiles. Vean cómo se hace. ¡Ya basta de juegos! ¡Tienes que escucharme! El robot está distraído. Hagámoslo ahora. Ahora. ¿Listo, Kick-Maggie? ¡Claro que sí! Usaré mi velocidad para hacer una patada de grulla veloz. Y yo mi super fuerza para un golpe poderoso de Kick-Maggie. Pero, ¿y yo qué? Lo siento, pero Sloppy no tiene golpes especiales. Ok, ¡vamos! Ya les dije que no soy Sloppy, pero sí seré Super Flash. ¡Tienes que escucharme! ¡Gativo! ¡Vamos! Oye, robot, última oportunidad para que entreguen los juegos del parque. No dejaré que me quiten a mi robo amigo. Es mi nuevo mejor amigo. Robot, te atrapamos. Kick-Maggie y el Maestro Fang siempre atrapan al villano, aunque el villano sea un robot. Y no me olviden. Es Super Flash con su nueva y mejorada, Catada Super Flash. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cololet, cuidado! Hola, soy Robert. ¡Ay, no! ¡Mi pequeña Robert! Las puertas no resistirán mucho. Si todo vuela hacia el cuartel, podría derribarlo. Héroes en pijamas, hay que evitarlo. Ponte a salvo, Bertie. ¿Quieres ayudar? ¡Ok, vamos! ¡Súper Fuerza de Gecko! ¡Vamos, Gecko! ¡Podemos hacerlo! ¡No lo creo! Mi cuartel con energía lunar es invencible. Con mis cristales adentro, todo esto va a ser mío. ¿Ya se hicieron, amiguitas? Sí. Y, Bertie, yo te detendremos. ¡Ululet! ¡Detendremos las puertas mientras entras al cuartel y apagas el rayo! ¡Ah! ¡Lo cerré magnéticamente! ¡Jamás para entrar! Hay que lograr entrar al cuartel. ¿Tienes un plan? Ok, Bertie. Confiaré en ti. ¿Qué vas a hacer ahora, plumas? ¡Eres un ave traidora! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Oye! ¡Muy bien, Bertie! Iré a ayudar a Catboy y a Gecko. Apague el rayo lunar. ¡No! ¡Se mueven! ¡No me vencerán, héroes en pijamas! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Oye! ¿Qué le pasó a mi energía lunar? ¡Mi mascota lo destruyó! ¡Ese pajarraco es tan malo como ustedes! ¡Los venceré después! ¡Ya lo verán! Bertie y yo te estaremos esperando. Al igual que Gecko y yo, para destruir el museo. ¡Derríbenla, ninjalinos! ¡No, ninjalinos! ¡No hagan eso! ¡Sujétate de mí, Gecko! ¡Súperfuerza de Gecko! ¡Ninjalinos! ¡Hagan esa estatua más pesada! ¡Yo me encargo de esto! ¡Puedo arreglarlo! Mi escultura se arruinó, pero aún puedo salvarla del Ninja Nocturno. Y las demás también. ¡Es hora de ser héroes! ¡Déjenme al Ninja Nocturno! ¡Ustedes entren a rescatar el arte! ¡Súpervelocidad! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo con mi mano? Me preguntaba si me la podrías prestar. Ya sabes, ¿me das una mano? ¿Entiendes? ¡Ya no puedo resistir más! ¡Súper, súper fuerte de Gecko! ¡Ales de voz, tarbiquino! ¡Mira, Ninja Nocturno! ¡La reparé! ¿No querrás destruirla ahora, o sí? ¡Mi creación! ¡De veras la reparaste! ¡Ecos galopandes! ¡Estuvo cerca! Así es, lagartija. Por suerte, mi estatua se salvó. Ahora, volveré a mi plan. Iré por el arte del museo y me desharé de todo. ¡Ya es tarde, Ninja Nocturno! ¡Ya escondí el arte donde jamás lo encontrarás! ¿Qué? ¿Voy a desperdiciar el resto de la noche buscando el arte de los niños para robarlo otra vez? ¿Qué no puedes disfrutar de tu hermosa estatua? Si la llevo a casa, podré verme desde cualquier lugar donde esté. ¡Podré verme todo el tiempo! ¡Llévensela, Ninja Linos! ¡Sí! Pero quiero que recuerden esto siempre. Yo soy el mejor artista del mundo. ¡Súper velocidad! ¡Baja esos vehículos, Romeo! ¡Atrás, insectos en pijamas! ¡O aplastaré sus vehículos como latas! ¿A dónde se fue? ¡Sí! ¡Súper visita, Tuna! ¡No! ¡Detengo! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Puedo controlar mi man desde el laboratorio! Puedes aplastar nuestros vehículos, pero también se aplastará tu laboratorio. Ahora que ya sé lo que hacen estos botones. ¡Eno es en pijamas! ¡Ahora! ¡No, no, no! ¡Pronto nos volveremos a ver! ¡Insecle de pijamas! Guau, me alegra que volvieran Sí, amo a mi Gecko móvil Pero nuestras bicis también son buenas Tal vez no hagan lo que nuestros vehículos hacen Pero nos ayudaron a recuperarlos Pero no ayudarán a devolver todos los autos Para eso está la super fuerza de Gecko Ellas en pijamas salten de alegría Porque esta noche salvamos el día Oye tú, emplumada Listo, y ahora solo hay que... ¡Derribarnos! ¡Detén a la luna, Catboy! ¡Eso! ¡Los poligas! ¡Chup! ¡Chup! ¡Oh, oh! Las semillas, ya las lanzó Y es mi culpa ¡Lástima, héroes en pijamas! ¡Ja, ja, ja! ¡Geckos galopantes! Están creciendo por doquier Luna tendrá su jardín lunar Crecerá por toda la ciudad Y destruirá las otras plantas No lo habría logrado sin ti ¡Ja, ja, ja! Es cierto Debí pedirles ayuda Pero quería demostrar que sé sobre jardinería Aunque no asiste al club Descuida, Ululet ¿Tienen alguna idea? Los escucho En verdad lo haré Pensando, pensando... Están por todos lados Van hacia donde las lleva el viento Esperen Es una gran idea, Gecko A donde las lleva el viento Solo hay que hacer que el viento sople en la dirección correcta Y ya sé qué hacer Pero necesitaré ayuda con la jardinería ¿Cuál es el plan? ¡Síganme! ¡Es hora de ser héroes! No me atrapes, Robot ¡Por todas mis plumas! ¡Tiene a Ululet! Debo distraer a Romeo hasta que Gecko detenga ese reloj Pero, Amo, ya la había atrapado ¿Quejándote otra vez? Lo importante es que tenemos a Cerebro de Pájaro Atrápame si puedes, Romeo ¡Súpervelocidad! ¡Dejen de distraerme! Tengo que desacelerar esta ciudad ¿Otra vez? Pues no me vas a distraer de nuevo ¡Súper salto fidelito! Llegaron muy tarde, héroes en pijamas Ahora le dispararé a toda la ciudad ¡Ay, no! ¡Es una fiesta, amigos! ¡Será explosiva! ¡Súper fuerza de Gecko! ¿Qué? ¡Sí! Lo hiciste, Gecko ¿Cómo llegaste ahí? ¡Eres muy lento! Tal vez sea lento Pero como no me distraje Logré llegar aquí antes ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya no soy lento! ¡Miren! ¡Seré un Gecko! ¡Tú sabes que lo eres! ¡Seré un Gecko! ¡La bruta! ¡Oh! ¡Detesto la canción de Gecko! ¡Los odio, héroes en pijamas! ¡Ya llegará mi hora! ¡Llegará mi hora! ¿Qué está pasando, Lulet? Un campo magnético está causando una interferencia Mejor volaré fuera de él ¡No! Si el imán lunar hace esto Eso nos guiaría a mi rock especial Hay que encontrarlas todas, Gecko Inténtalo, Lulet Lo haré ¡Sujétense! Porque no será un viaje agradable ¡Ah! ¿Un tren en su rayo lunar? Nunca había levantado algo tan pesado Veamos cómo está haciendo eso ¡Qué divertido! Mi ultra imán es súper fuerte ahora ¡Tanto como para conseguir lo que yo quiera! ¡Vista de búho! ¡Ah! ¡Eso es! Luna usó las rocas magnéticas Para que su imán fuera turbopoderoso ¿Pero tiene mi roca? Eso creo Voy a quitarle ese imán lunar bajando las garras ¡Espera! ¡No lo hagas! Y siempre está en mi roca especial ¡Súper agarro de lagarto! ¡Gecko! Tu roca no es tan importante como estar a salvo ¡Entra aquí! Estoy a salvo con mi súper agarro de lagarto Tomaré el imán lunar cuando pasemos Ok, Gecko Pero hay que volar en modo silencioso Sorprenderemos a Luna ¡Oye, Luna! ¡Tienes algo que me pertenece! ¿Eh? Creo que tenemos compañía ¡Poder lunar! ¡Atrapa a esos insectos! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Gecko! ¡¿Por qué no se lataste?! ¡Lo lamento! ¡Estaba furioso porque Luna tiene en mi roca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muajaja! ¡Descuiden! ¡Yo lo haré! ¡Ja! Lo que harás es encogerte ¡Cat Boy! ¡Esto es horrible! ¡Oh, miren a ese gatito! ¿Uno listo? ¡Faltan dos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Pras ellos, ninjalinos! ¡Adiós! ¡Necesito volver a la normalidad! ¡Es tu voz! ¡Es aguda! ¡Te ayudaremos! ¡No quiero ayuda! ¡Tal vez mi cuerpo sea pequeño, pero yo soy grande! ¡Y lo demostraré! ¡Súper velocidad! ¡Cat Boy! ¡Déjenme ninjas maleducados! ¡Háganlo bailar, ninjalinos! ¡Yo no quiero bailar! ¡Pero bailas muy bien como un pequeño pieyalino! ¡Mi plan es brillante! ¡No tan brillante como dominar al mundo! ¡Claro que sí! ¿Ya viste ese baile? ¡Sí me gusta! ¡Pero cuando me apodere del mundo, podré hacer lo que yo quiera! ¡Super camuflaje de Gecko! ¡Pero no hay nada mejor que ver esto! ¡Te tengo, Cat Boy! ¡Yo también te tengo! ¡Hagan algo, ninjalinos! ¡Tras ellos! ¡Reptiles roñosos! ¡Nos falta un plan! ¡Uno que podamos seguir porque eres pequeño! ¡No soy tan pequeño! ¡Y aún puedo ser su líder! ¡Apago! ¡Ah! 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 ¡Esto es una... ¡Ah! 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 ¡No hay más huellas! ¿Cómo encontraremos el tren ahora? ¡Vista de búho! ¡Veo algo más adelante! ¡Algo... ¡veloz! ¡Ahí está! ¡Es el tren! ¿Ves? Te dije que era veloz. Veamos quién lo conduce. ¡Hola! ¿Qué tal, héroes en pijamas? Te vimos conduciendo tu laboratorio. ¡No era yo! ¡Nadie lo conduce! Hizo cortocircuito y se activó solo. Por suerte tengo este tren súper veloz para atraparlo. ¿Eh? Pero... ¿de dónde salieron estas vías? ¡Fácil! ¡Ja! Gracias a mi invento... ¡La guía de la vía! ¡Hace vías en cualquier lugar! ¡Vaya! ¡Está de lujo! Y lo que es aún mejor... ...es que la parte de atrás vuelve a recogerlas otra vez. ¡Pero Romeo! ¡No necesitas el tren! ¡Alcanzaremos tu laboratorio! ¡Ja! ¡No devolveré el tren cuando tenga el laboratorio! ¡Nunca! Con mi laboratorio puedo hacerlo aún más veloz. ¡Ser el villano más rápido del mundo! ¿Eh? ¡Ajá! ¡Laboratorio! ¡Ahí estás! ¡Ja! ¡Adiós, héroes en pijama! ¡Creo que perdieron este tren! ¡Ja! ¡Ja! Hay que evitar que atrape su laboratorio y que vuelva al tren más peligroso! ¡Ja! ¡Vamos, Ululet! ¡Yakú! ¡Adiós, Romeo! ¡Ja! 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 ¡Gato móvil! ¡Ocúltate! ¡Qué sincronía! ¡Vayan detrás de esos árboles y sujétenla cerca del suelo! ¡Si vamos a detener a Romeo, hay que detener a su robot primero! ¡Y ahora, Urulet! ¡Ahora, la fabulosa Urulet usará sus asombrosos poderes primero! ¡Ahora, supera a las de búho! ¡Luego, gestión de búho! ¡Yu-hu! ¡Mira, Romeo! ¡No tienes mi libro favorito! ¿Qué? ¡Ve por él, robot! ¡Tendrás que esforzarte más! ¡Dame ese libro alto! ¡Ve por él! ¡No háletes! ¡Quédate quieta un segundo! ¡Ve, robot! ¡Atrápala! ¡Ja! ¡Te engañé! ¡No, robot! ¡No! ¡Alto! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uh-huh! ¡Tu libro de Flora Flash nos fue útil después de todo! ¡Despierta, chatarra vieja! ¡Gracias, ama! ¡Ya me siento mucho peor! ¡¿Qué?! ¡Ululet no es tu ama! ¡Soy yo! ¡Ululet es un genio! ¡Por mis bigotes! Creo que la caída hizo más listo a ese robot, Romeo. ¡Sí! ¡Eso es, robot! ¡Atrapa a ese villano y síguenos! ¡Ah! ¡Bájame! ¡Ya! ¡Volvamos esos libros a la normalidad! ¡Camaleón es cósmico! ¿Qué estás haciendo, gato insoportable? ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Catboy! ¡Déjame usar el salto excavador! ¡Puedo detener a Romeo con él! ¡No! ¡Keko! ¡Ah! ¡Sólo yo! ¡Catboy! ¡Ah! ¡Bien! ¡Si no me dejas usar el salto excavador, voy a usar el jetpack! ¡No, Gecko! ¡Ten cuidado! ¡El jetpack es muy peligroso! No rompas mi jetpack, lagarto lento. ¡Ay, no! ¡Gecko puede hacerse mucho daño! Debí dejarlo usar el salto excavador. ¡Gatboy! ¡Auxilio! ¡Descuida, Ululet! ¡Te sacaré de ahí! ¡Al fin! ¡Súper alas de búho! ¡Ups! ¡Gracias, Ululet! ¡El jetpack es muy difícil de... ¡Cuidado! ¡Ja! ¡Al fin ya tengo mi jetpack! ¡Ahora me apoderaré del mundo! ¿Debería empezar con mi enlamador efervescente o con el aplastatrón? ¡Ay, no! ¡Planeaba usar el apestador! ¡Soy magnífico! ¿Ahora qué vamos a hacer? Tengo una idea. ¿En serio, Catboy? ¿Vas a intentarlo con el salto excavador? No, sé que no puedo usarlo tan bien como Gecko. Así que es hora de ser un héroe y dejar que sea su turno. ¡Cambaleones cósmicos! ¡Sube, Catboy! ¡Hay que hacerlo juntos! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Los famosos Pijimas! ¡Peleando como gatos y... ¡Búhos! ¡Súper salto pelino! ¡El increíble Catboy se sujeta de la cola del aterrador pterodáctilo! ¡Te sacudiré, gatito miedoso! ¡Ay, no! ¡Debo arreglar esto! ¡Súper alas de búhos! ¡Oye! ¡Oye! ¡Guau! ¿Qué? ¡No! ¡El control remoto, Gecko! ¡Súper agarra de lagarto! ¡Lo tengo! ¡Guau! ¡No es tan fácil! ¡Pero sí! ¡Puedo hacerlo! ¡Es como un videojuego! ¡Sí! ¿Qué tal un dino a paseo al estilo Gecko? ¡Oye, lagartija! ¡Bájame! ¡Preparando aterrizaje! ¡Uf! ¡Lo hicimos! ¡Bien hecho, héroes en pijamas! ¡Ululet! ¡No metiste la mano! ¡Ya no hay rencor, ¿verdad? ¡El que hayamos vencido a Romeo! ¡No me hace olvidar que me asustaste! ¡No! ¡Pero te dije lo siento! ¡Y no te asusté tanto! ¡Claro que sí! ¡Ok! ¿Me puedes perdonar? ¡Lo siento! ¡No! ¡Aguarda! ¡Ululet! ¡No! ¡Esos cubos de hielo destruyen mi hermosa pista! ¡Ahora solo me queda una salida! ¡Ahora le mostraré a Romeo cómo moverse en el hielo! ¡Super agarre de lagarto! ¡Hola, Romeo! ¡Con mi super agarre de lagarto soy mejor que John el hielo! ¡No sueñes! ¡Mi labogán lo diseñó un genio! ¡Yo! ¡No hay forma de que sus mentes miniaturas puedan venderlo! ¡Ya veremos! ¡Vamos, Gecko! ¡No me atrapas! ¡Súper fuerza de Gecko! ¡No! ¡Te tengo, Romeo! ¡Sí! ¡Es hora de descongelar los héroes en pijamas! ¡Oh, sí! ¡Bien hecho, Gecko! ¡Este plan fue catástico! ¡Sí! ¡Disculpanos por no haberte hecho caso antes! ¡No! ¡Es mi culpa! ¡Cuando tengo una buena idea, tengo que defenderla! ¿Dónde están? Creo que Romeo se quedó congelado del susto. ¡Insectos en pijamas! ¡Siempre arruinan mi diversión! ¡A dónde estaré la próxima vez, héroes en pijama! ¡Ya se han equivocado! ¡Demasiado! ¡Es hora de probar a las mariposas como mis nuevas aliadas! ¡No irán a ningún lado, mariposas hermosas! ¡No tan rápido, Luna! Los héroes en pijamas vinimos por las mariposas. Muy bien, polillas. Última oportunidad. ¡Deságanse de esos héroes! ¡Cédenme! ¡Alto! Tus polillas están ocupadas, Luna. Te apuesto mis nueve vidas a que no puedes detenerme. ¡Claro que puedo! Con mis nuevas aliadas. ¿A dónde creen que van? ¡Tras él, mariposas! ¡O las atraparé con mi imán lunar! No es como si lanzaras leones y tigres contra mí. ¡Catboy le atrapa mariposas al rescate! ¡No, no, 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 no! ¿A dónde creen que van? ¡No! ¡Oigan, pasa! ¡Vuelvan a la caja! ¿No lo entienden? ¡Vine a salvarlas! ¡Catboy, deja de ser grosero! ¿Eh? Otros. ¡Oh, Lulette! ¡Gecko! ¡Atrápenlos! ¡Sí! ¡Rueda de carro! ¡Espiral enroscada! ¿Ves, Romeo? Sé quiénes son mis amigos. ¿Listos para hacerlo juntos? ¡Ya! ¡Déngalos! ¡Como sea, deténgalos! ¡Deténgalos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Apoy! ¡Es hora de apagar nuestras copias baratas, Romeo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Mis supercomputaduras! ¡Se acabó, Luna! ¡Apoy! ¡Catboy! ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que voy a poner al lagarto y al gatito dentro de mi nueva guarida. Serán unas lindas estatuas. Oye, Ululette, que no tiene amigos. ¿A ti también te gustaría decorar mi guarida, Ululette? ¡Ah! Es hora de ser héroes, creo. Ok. En serio, voy a darte el búho. Ah, la luna es tuya, pero... Deja ir a Gekko y a Catboy. ¿Estás diciendo que es mío? ¿Desde hoy? ¿Para siempre? Sí, para siempre. ¿Puedes liberar a mis amigos? ¡No! ¿No? Pero... ¿Qué? ¿Se te olvidó que soy una villana? Ahora, voy a completar mi colección de estatuas en pijama. ¡Ululette! ¡Torbellino! ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡El nuevo cibre! ¡Al búho deslizador! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Mi estatua! Es decir... Lamento haber tomado la estatua. ¿En serio? Sí. Pero es que la estatua me gustó mucho. ¡Ululette! ¡Vámonos! Tenías razón. Sí. Ella la robó y ya lo admitió. ¡Vámonos! Mmm. Un segundo. Es hora de ser un héroe. Ten. Dije que te lo daría. Y lo digo en serio esta vez. ¿En serio? ¿Para mí? Sí. Alguien me lo dio a mí y yo te lo doy a ti. ¿Y sabes qué? Se siente bien. Pero promete que algún día se lo darás a alguien más. Ah. Ok. El ninja nocturno lo hace todo bien. ¡Tal vez! ¿Ah? Pero yo tengo el pastel. ¡Sí! ¡Gracel! ¡Camalones cósmicos, Catboy! ¡Lienes mi pastel! ¡Wow! Pero mira ese pastel, Gecko. ¡Oh! Es catástico. Pero él no quiere uno del maestro Fang. ¡Llevámonos! Pero... ¡Oh! Oigan, chicos. ¡Aguarden! ¡Wow! ¿Qué sucede? ¡Wow! ¡Gatboy! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Nindalinos! ¡Cuidado con mi pastel! ¡Oh! Lástima, Guafiestas en pijamas. El pastel es mío. ¡Adiós! ¡No! ¡Espera! ¿Qué quieres ahora? ¿Y si jugamos otro juego? ¿O tienes miedo de que te ganemos otra vez? ¿Miedo? Bien. Jugaremos a las sillas musicales. Y para el ganador... ¡Ah! 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 ¡Muchos globos del maestro fan! Saldré en la primera ronda. E iré por mi pastel. Mantengan ocupado a Ninja Nocturno para que lo logre. No puede ganar. ¡Globos! ¡Globos! Ok, Catboy. ¿Mm? Oh, ah, ok. ¡Ja-ya! Bien. Cuando pare la música, todos se tienen que sentar. Sí, encuentran silla. ¡Música! ¡Fuera, cumpleañero! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Qué mala suerte tengo! ¡Jamás vencerán al Ninja Nocturno! ¡Súper agarre de lagarto! ¡Ah! 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 ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya! ¡Súper santo pelino! ¡Ah, también! ¡Ay, Ninja Dinos Torpes! Yo detendré solo a los insectos en pijamas. ¡Mancha pegajosa, mancha pegajosa, mancha pegajosa! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Deja de ayudarlo, pequeño Ninja Linno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Súper velocidad! ¡Tetengo! ¡Fuera! ¡Ah, no es justo! Los héroes en pijama siempre arruinan mis planes. ¿Catboy? ¿Qué estás haciendo? Ayudando. Un héroe ayuda a quien sea, incluso al enemigo. Supongo que tienes razón, pequeño ninjalino. Debo dar las gracias. Vamos, ninjalinos. Hay que decir adiós. ¿Por qué me golpeaste? Creo que quiere jugar. Es bueno para atrapar. ¿Qué? ¿Crees que no te alcanzaré? Bueno, nadie juega esto mejor que yo. ¡Te alcanzaré! ¡Se alcancé! Esto mantendrá al ninja nocturno y a sus ninjalinos ocupados. ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Héroes en pijamas, salten de alegría!